Lo que hacen es que corrompen, que dan un pollo, que dan hasta droga, yo quiero decirlo. O sea, a los lúmpes de ahí de los barrios le dan droga para que salgan a votar por ellos. ¿Cómo? Y que esos piperos salgan a votar por ellos. Nosotros tenemos todo eso identificado. Entonces, lo tenemos identificado y sabemos dónde ellos pueden hacer fraude y dónde no pueden hacer fraude. O sea, estamos trabajando con una maquinaria electoral, de organización. Yo quiero que el pueblo sepa eso. No estamos durmiendo. Estamos confiados en que va a haber un cambio el 16 de febrero y el 17 de mayo. Pero hay un equipo de hombres y mujeres que en términos electorales, que en términos... Yo soy el director operativo y electoral de la provincia de Santiago. O sea, en esa parte que yo estoy trabajando al interno de la campaña de Luis Abinader. Por eso te puedo decir con propiedad que nosotros sabemos en cada colegio, en cada recinto, ya lo tenemos analizado. ¿Cuánto tenemos del PRM? ¿Cuánto hay del PENCO? ¿Cuánto hay del Donel Fernández? ¿Y qué nosotros tenemos que hacer, verdad? Para todavía conquitar parte de esa gente que se están dando cuenta que ya esta plaga, este desorden, no puede seguir. Que hay que sacar a Abel Martínez de la ciudad de Santiago. Que hay que sacar al PLD. ¡Como sea! Yo quiero decirlo. ¡Vamos a sacar a Abel! ¡Vamos a sacar al PLD! ¡Como sea! ¡Vamos a sacar a Abel Martínez! ¡Vamos a sacar a Abel Martínez! ¡Vamos a sacar a Abel Martínez! ¡Vamos a sacar a Abel Martínez!